Hace un año, a las 10 y media de la mañana, para ser exactos, ocurrió esto que estamos viendo en pantalla. Es el volcán Chaparrastique que inició un proceso de erupción. Después de 37 años de mantenerse en calma, el Coloso de San Miguel lanzó una columna de ceniza que la NASA la calculó de 7.6 kilómetros de altura sobre el cráter. El viento hizo que lo expulsado del interior del volcán cubriera las carreteras, las calles y los hogares de los residentes de los municipios de Usulután, Santiago de María y Berlín. La nube, en forma de polvo, logró visualizarse en algunos sectores de San Salvador. En ese momento, unas 2.500 personas fueron evacuadas, sin reportes de pérdidas humanas, afortunadamente. Los daños más significativos se registraron en cafetales y bosques de la zona media alta del volcán. Actualmente, Protección Civil mantiene la alerta naranja en la zona. La actividad volcánica continúa siendo monitoreada y por el momento registra vibración sísmica entre los 50 y las 100 unidades RSAM.